Este universo, juntos bajo tu azul de cielo No hay final, no se termina Te amaré, no se llame la vida Y yo después de este universo Juntos bajo tu azul de cielo No hay final, no se termina Te amaré, no se llame la vida No hay final, no se termina Te amaré, no se llame la vida